bueno este vídeo es para explicarte cómo vas a usar la app ya estando aquí ingresado ya tú tu contraseña con el número de teléfono o sea iniciando sección le vas a dar aquí donde dice a dónde quieres ir aquí lo de arriba es tu ubicación actual tienes que tener el gps prendido para que la aplicación detecte dónde estás y aquí vas a poner por ejemplo la dirección de tu trabajo ministerio de salud aquí sale ahí te va a salir siguiente le vas a dar aquí el siguiente y él automáticamente va a ir buscando te va a poner aquí cuánto es el estimado de tu ubicación a la ubicación de tu trabajo bueno mientras carga aquí te voy a explicar cómo hacer que salga gratis la la tarifa le vas a dar aquí donde dice método de pago le vas a dar donde dice aquí en balance balance que esto es los cinco dólares que se te otorgaron por ponerle el código le das ahí y le das a aceptar ok colocando eso este es el monto que sale que es lo que sale la carrera de mi ubicación a la ubicación de tu trabajo le vas a dar aquí en agregar promoción código de promoción y ahí le vas a colocar aquí en mayúscula todo mayúscula yumi te lleva así yumi te lleva todo mayúscula le das a aplicar y ves ahí ya ves que te sale gratis 00 el viaje le das en viajar ahora y donde dice viajar ahora que no le voy a dar obviamente para que no me busque un conductor y ahí empieza la búsqueda de un conductor el conductor acepta lo que es la carrera y él te llama al número que tienes afiliado o sea al número tuyo te hace una llamada te dice mira estoy cerca o llego en tantos minutos y si el conductor en este caso te hará ir a lejos para que te lleve a la ubicación que acabas de poner ahí eso es todo no no no